A ver, Diany, ¿qué pedo? Somos seres humanos, primero que nada. A ver, es el único. Sabemos que existen algunas diferencias aquí. Estúpidas. Estúpidas y babosas. Son unas indiferencias innecesarias, porque te conozco y te conozco, y sé que se llevarían bien. Obvio, ok. Tú lo que quieres es grabar el tubo ahorita en un puto trío, y solo por eso estás arreglando todo. No, no, no. Y tal vez sí. Mira, yo sí quería arreglar contigo. O tal vez no. O tal vez no. Entendente, siéntate tantito, Isa. Poquito. Y sí, tienes toda la razón, pero ¿sabes qué? Que soy un chico honesto. Sí, yo sí quería arreglar contigo. Y sí quiero hacer un trío, y quiero que se arreglen. Porque no quiero que... Cuarteto, pendejo. Un cuarteto. Un cuarteto no estaría... Ay, de pedo chingato. Pero si Isa no quiere, está bien. Eso es punto y aparte. O sea, ojalá llegara a eso. A ver, ojalá llegara a eso. ¿Qué le tienes...? Primero tú, tía. ¿Qué le tienes que decir, Isa? Tranquila, o sea, ¿cuál es un pedo? Es un pedo pendejo. Tú escúchame. Sí, yo pienso que lo que se vaya a arreglar va a ser en su momento. O sea, ahorita como que ninguna de las dos como que estamos tan dispuestos. Sí, no. No, no, no. Esto se arregla hoy, ahorita. Eso se arregla con sexo. A ver, yo quiero decir algo. Yo no tengo ningún pedo. Yo solo quiero que todo sea amor y paz, güey. Quiero que todo sea chill. Y eso sí me dijo en el principio. No, 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 no. Quiero, güey. Está bueno, está bueno. Escuché a Eddie, güey. De que qué hueva que estar peleándonos. Y de que sí. A ver, mira. A ver, a ver, a ver. Veníamos en la camioneta con Eddie y Eddie estaba diciendo mamadas. ¿Qué dijiste? Yo malinterprete las cosas y ella no quiso decir eso. La neta. O sea, yo la cagué ahí. Ella también quiere amor y paz. ¿Verdad, Dianita? ¿Verdad? Pero como que... Pero que decían. ¿Qué está bien? Sí, o sea, no, no, no. Mira, yo respeto a quien te respeta. No, y ella... Exacto, y mira lo que pasó la vacación pasada. ¿Verdad? Qué buena interpretación. O sea, dice que me pelaron las copas. Tú te empezaste en la Gensigona por una pendejada estúpida. Por una pendejada, güey. Y está muy bien frente a ti admitiendo que te fue una pendeja. Bueno, se puede recuperar ahorita, ¿no? O sea, te lo juro por Dios que no hay pedo, no hay pedo. Te lo juro por Dios que no hay pedo. Te lo juro por Dios que no hay pedo. Te lo juro por Dios que no hay pedo. No me importa. A ver, deja que se hablen. A ver, que se hablen, que se hablen. Yo estaba escuchando que estabas con Nacho hablando. De que, ay, que la morra quiere figurar que no sé qué. Ok, ok, yo te voy a decir cuál es el cuero. Pero te voy a decir por qué. Porque yo escuché otra versión que tú decías que yo, que tú me habías roto la madre. Pero ahí fue donde yo la cagué. Ahí fue donde yo la cagué. Ahí fue donde yo la cagué. Pero por qué. Bueno, no quería decir eso. Ok, ahí fue donde yo la cagué. Ok, no quería decir eso. Bueno. Porque yo nunca meto. Pero ahí me dijo como, no, es que dijo que tú la habías cagado, que la chingada. Güey, te lo juro por Dios que yo llegué a hacer a darte bien. Bueno, vamos a hacer las cosas bien y vamos a llevarla a pie y vamos al centro y vamos a pasar a dos huevos. A ver, bueno. Está de la verga, está de la verga que se deben de la verga. Te lo juro, Diana. Te lo juro. Dése la mano. Yo te lo juro. Te doy la mano, güey. Te lo juro por Dios. Te doy la mano, güey. A huevo. Mira, a ver. A huevo, a huevo. Y si tienes que escoger, cógetelo, güey. Haz lo que quieras. A ver, a mí desde las vacaciones pasadas se me hizo un pleito pendejo. ¿Por qué más? De borracho. De borrachito. De borracho de aparte. Por alguien que ni siquiera está de forma de acto. Y aunque sea normal, todos se tienen que pelear. Date. ¿Ustedes que se fue? No, no, no. Oye, tampoco es juguete de nadie. Dense la oportunidad. Tampoco es juguete de mi carnal de nadie. Dense la oportunidad. Quédate. Dense la oportunidad. Dense la oportunidad. Espérense. Dense la oportunidad. Sí, dense la oportunidad de que estoré aquí, Mario. A ver. Ah, y por eso también fui a saludar al amigo. Porque dijeron, o sea, porque yo... Se llamaba como Mateo, ¿no? Mateo, mi niño. Pero llegó Fernanda y dijo así como... No, porque aquí están los de 30, ¿no? O sea, así, ajá, como diciendo... Es que no escuché. Júntate con nosotras. Y entonces llegó este Eddy y dijo... Ya están volviendo. Se nos está yendo el bando y dije, no mami, así me siento de la verga, me voy a levantar. Traía hasta la chicha y de fuera no sé. Pero tápate la chicha y yo... Salí en pijama, me puse los lentes del chile y dije, a la verga, me voy a presentar. Por eso... Ahorita ya no me voy a poder dormir, pero por eso quería dormir, porque, o sea, me levanté así de que quería seguir durmiendo, pero dije, ni de pedo les voy a dar la oportunidad. También seguramente ya estuvieron de que... Esos güeyes son... porque aquí, entre nos, sabemos qué pedo. Y la pinche Fernanda... Ay, yo maté a que le dije, ay, niña, no la hagas es porque la vas a matar. Justo, todo, es a todas míos, güey. Llega alguien nuevo y así, o sea, como que le da la calocha. Y por eso dije, no, que me viera culera, por eso ni me arreglé. Dije, me pongo los lentes, nada más me dijo Eddy, tápate la chicha, güey, porque yo iba así a saludarlo. Imagínate qué oso, como, ay, no. Y me eché una cerveza y como que se me... O sea, me empedé tan... Me empedé. Me empedé. Ay, pues, según Fernanda me da muy peda. ¿Viste? Pero ella te aplica el... Ay, ya estoy pedísima, a ver. Ay, ya sabes, o sea, como innecesario. ¿De qué? ¿Me pasa en eso? Ay, porque estoy pedísima. Eso es lo que a mí no me ha gustado, que solo sabe figurar fingiendo, güey. O sea, porque cuando está bien me cae bien, o sea, es que, güey, no tengo pedo, ya sabes. Pero luego, nada más, se hace la peda, quiere ser, ah, porque sí se echó el comentario, güey. Por ahí me contaron que se echó el comentario de que, no, estos, estos son los de 30, con estos no. Ah, es que yo no escuché, pero yo, porque güey, y sí llegó así que, ey, qué pedo, güey, se nos está, se nos está ahí. Se está haciendo sexy vaguito, ¿no? Sí, se nos va a hacer sexy vaguito, y dije, no, por eso me levanté. No, no, no. Venían dos veces. Y luego, y la chiqueta ya, que ahora ya, muy, que le encanta. Y ese también, ya no sabe ni qué hacer, güey, ya, ya no sabe ni qué hacer. Ya. Por eso, ¿sabes qué? Ya. Me voy a lavar los dientes, me voy a poner un bikini, me voy a poner aceite, me ayudas un poquito con el pelo. ¿Qué es el área del pelo? Láceo, ¿no? Que no traigas ayer. La coleta. Láceo, así todo el láceo. Ay, me hubiera guardado el bikini rosa para hoy. No sé, de que, ah. ¿Y cuál traes? Tengo varios, pero no sé, y tengo estos putos granos, me los tapo, me pongo algo en la cabeza también, ¿no? Para que no se des, no, odio cómo se ve mi raíz. Pongo algo en la cabeza y salgo de que, ey, qué pedo. No le va a dar el gusto a esa perra, güey, porque si no, se me van a adelantar también, la pinche Fer. Con la otra. Sí, se va a adelantar. Porque si era un besito de tres. Sí, no, por eso, ni de pedo voy a dejar que pase eso, o que lo pase con mi chilito, yo tengo que estrenar esa dergota. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.